Hay días en el que el cielo se nubla, se nubla, y aparece el viento. Las nubes pasan como globos, y sin preguntártelo, te subes a una de ellas, así sin más. En esos días la gente hace preguntas, preguntas que no tienen respuestas. Cuenta historias, y saca fotografías de sus bolsillos. En días así, los sueños se arman, la imaginación corre como un río, y uno que nunca navegó ningún mar, no le teme ni a la ola más alta, ni al fondo oscuro que encierra un torbellino. En días así, en los que el cielo se nubla, y aparece el viento, y las nubes pasan como globos, en esos días nacen los viajes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!